Para graficar una recta, tenemos que tabular con cualquier número, pero más fácil con el 0. Cuando x es 0, 0 por 5 es 0 y más 4 es 4. Ahora cuando y vale 0, acá sería 0, lo de más baja y tenemos que hallar x. De varias formas, a ver, más 4 lo mandamos al otro lado y queda como menos 4 y acá 5x. Cuando van al otro lado cambian de signo, ahora 5 como está multiplicando pasa a dividir al otro lado, o sea debajo, así. Y queda el x menos 4 sobre 5. Listo, ahora acá, x igual a 0 significa en el eje y y ahí el 4 buscamos acá, 4 como es positivo viene aquí arriba. Ahora por acá, y 0, y eso significa en el eje x y ahí se busca menos 4 quintos, acá. Y menos 4 quintos como está con negativo, se coloca acá en la parte de los negativos. Acá está el punto, ahora con una recta tenemos que juntar esos dos puntos y listo, este es el gráfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!